Corazón de papel Tienes tú, eres tú Corazón de papel Color azul Tienes tú ¡Uh! ¡Sabor! ¡Llévalo amor! ¡Llévalo! ¡Llévalo Brian! ¡Llévalo! ¡Ladio Charlie! Y Brian Lacerota Los... ¡Charro! ¡De la Cruz! ¡Lucha! Corazón de papel Tienes tú, eres tú Corazón de papel Color azul Tienes tú Júgate con mi amor Con mis sentimientos Pero ya no pagarás Un día de estos No tienes el valor Ni el corazón para sentir Todo lo que yo te quiero Y que por ti Quiero vivir Mala 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 Eres mala Cuando yo te conocí Y en tus ojos Yo me vi Mala Mala Eres mala Yo soñé vivir contigo Y a tu lado Ser feliz ¡Llévalo amor! ¡Llévalo! ¡Llévalo! De la Cruz Hany Records Un saludo grande para ustedes ¡Llévalo! Yo sé que andaste diciendo Que te he equivocado Que solo fui en tu vida Un juguete y nada más No soy tan seguro No creo equivocarme Que de mi amor sincero Jamás te olvidarás Si el destino Te puso en mi camino ¿Por qué Tú lo quieres cambiar? Si la vida Siempre tuvo esas cosas El amarse No es un beso Y nada más Nada más ¡Llévalo amor! ¡Llévalo! Y este tema Adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar A Juanchi A Morgan Y a toda la gente del país La Baila L Y los Charros ¡Ciaros! ¡Woo! Y este tema Que sigue adaptado al estilo De los charros Lo queremos dedicar A nuestros amigos Rayas y toda su gente Mi parte de adiós y anillos ¡Jarros! Llegas a mí En una etapa De mi vida Donde el amor Golpeó las puertas De mi herido corazón Yo que pensé Que todo había Terminado para mí Con tu mirada Y tu sonrisa Al mundo nuevo Descubrí Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No, yo no puedo Acercarme a ti Y este tema Para todos los tres tiros Se lo queremos dedicar A Beto Serpa A toda la gente de Entre Ríos A toda la gente del norte La gente del sur Gracias Brian Esto fue Darío Chiarini Y los Y se fue A la gente del norte A la gente del norte A la gente del norte